Vamos en este momento hasta Santa Cruz con Carla Villarruera, hasta el centro de cómputos de los demócratas. Adelante, Carla. Carla, por favor, estamos en el centro de cómputos de los demócratas rumbo a las subnacionales. A cuatro días nada más de las subnacionales, elecciones en nuestro país, donde ya cada partido, los candidatos también se preparan para poder hacer un seguimiento minucioso, como manifestaban ellos, de lo que será el previo y el día de las elecciones. Les informamos anteriormente que los tribunales departamentales electorales ya están empezando a distribuir el material electoral. Las maletas que ayer, por ejemplo, salían de la sede de gobierno muy temprano para los lugares, las regiones más alejadas del Departamento de la Paz. Lo mismo ocurre en otros departamentos, para que todo esté listo. Y especialmente, y ponían énfasis ahí las autoridades en el tema de la bioseguridad. Todos los elementos que se necesitan para que tengan los jurados en las mesas y para que también pueden ser utilizados por las personas que van a ir a votar este domingo. Carla. Así es, muchas gracias, Dianara. Así es, informarles que me encuentro con una mensajera de Demócratas para que nos pueda informar sobre el centro de cómputos de esta agrupación política. Buen día. ¿Cómo le va? Gracias por la oportunidad. Bien, en este momento estamos haciendo las prácticas, terminando las instalaciones de nuestro centro de cómputos. ¿Qué es un centro de cómputos? Un centro de cómputos es donde vamos a hacer el conteo de la votación del día domingo en simultáneo con la Corte. Nosotros vamos a tener en los 375 colegios electorales, nuestros delegados desplazados y haciendo el control y el conteo de los votos en las 5.102 mesas que van a haber. En total tenemos más o menos 5.500 personas desplegadas en todo el municipio. Eso es muy importante porque nos va a dar la garantía de que el voto se está cuidando, de que lo que decida la población en las urnas se va a reflejar en el resultado. Lamentablemente, en este momento no hay la confianza que nos gustaría tener en el señor Salvador Romero. Nos hemos enterado que ha suspendido el direpre, que es el conteo rápido. Ahora dice él que se van a tomar varios días para darnos el resultado. Pues nosotros esa noche vamos a tener el resultado acá, porque tenemos la capacidad, tenemos la experiencia, vamos nuestros delegados con los resultados que se den al conteo en las aulas, nos van a mandar a través de una aplicación el resultado, a este sistema y vamos a ir contándolo y vamos a ir dando los resultados parciales. ¿Sería un conteo rápido? No, no es un conteo rápido porque se hace en función a las actas. Entonces no se hace en función al boca de urna como se hace el conteo rápido. Este se hace en función a las actas, o sea que es simultáneo, tendría que ser simultáneo y con los mismos datos que maneja la Corte. La ventaja es que con estos datos que nosotros vamos a tener, no nos los van a poder charlar. Nosotros vamos a saber el resultado. ¿Arededor de cuántas personas dijo que iban a estar trabajando en este lugar? Son 5.500 en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, más 3.000 en provincia. Estamos hablando de cerca de 8.500 personas. Solo en este lugar vamos a tener cerca de 50 digitadores, más 20 telefonistas y un equipo de 20 abogados, por si hubiera alguna denuncia o algún problema. Entonces es un esfuerzo grande, pero es un esfuerzo que se hace en función a darle a la población la seguridad de que se va a respetar nuestra decisión, de que el voto se va a cuidar. No va a pasar lo mismo que pasó en las últimas elecciones nacionales, que nadie hizo control electoral y no se cuidó el voto. Ahora sí lo vamos a hacer. Nosotros tenemos la experiencia, ya lo hemos hecho en diferentes procesos, como fue el 21F, por ejemplo, que nosotros hicimos el control electoral, y creo que el resultado demostró de que nosotros tenemos la capacidad de hacer bien esto. Muy bien, muchas gracias. Esa es la manera de cómo va a trabajar la educación demócratas para continuar con el conteo de votos para las elecciones subnacionales este domingo 7 de marzo.